Autoridades panameñas, a través de su Servicio Nacional Aeronaval, informaron de la detención de tres nicaragüenses a quienes se les incautó 560 paquetes de droga, la que trasladaban en 19 bolsas a bordo de una lancha rápida. La detención de los nicaragüenses se produjo en un operativo ejecutado en el sector de Punta Coco, archipiélago de Las Perlas, en Panamá, donde también participó la Fiscalía Primera de Drogas. Unidades aeronavales, mediante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito, decomisan 560 paquetes de presunta droga, aprenden a tres masculinos y aseguran una lancha rápida en el área de Punta Cocos. Los tripulantes, al notar la presencia de nuestras unidades, emprenden su vida, realizando maniobras evasivas. Sin embargo, al momento de su aseguramiento, se logra observar en su interior equipos tecnológicos y 19 sacos con el presunto ilícito. Previa coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación, los tripulantes y el presunto ilícito fueron trasladados a nuestra base aeronaval Noel Antonio Rodríguez Justavino para las diligencias correspondientes. Durante el periodo del año 2023 a la fecha, el Servicio Nacional Aeronaval, mediante la ejecución de 82 operaciones, ha logrado el decomiso de 38.994 paquetes de sustancia ilícita. De acuerdo a lo que reportaron medios locales, tanto los detenidos, la embarcación y la droga incautada, fueron trasladados a la base aeronaval. Los tres capturados y las evidencias ocupadas serán puestos a la orden de un juez. Para Noticias 12, Luisa Centeno.